Hoy vamos al concierto de Zoé Este es mi primer concierto de Zoé Ya estamos aquí esperando ¿Estás lista, Mary? Sí, sí, sí ¿Me voy a hacer una lista? Vamos a dar una roda Próxima palabra Esta es la canción que hemos esperado Todo este tiempo ¡Mary de Paula! ¡Muchas gracias por su lado! ¡Buenos días! ¡Buenos días, 20 días! ¿Cómo están? Es un día más de vida O un día más de vlogs Adividen que Hoy vamos al concierto de Zoé Ayer se los anticipamos Voy a ser honestos con ustedes La verdad, la verdad, la verdad Es que estoy intentando Que me guste Zoé Porque, como ya saben Mary como que le agarró el amorcito A 21 Pilots Y fuimos al concierto Y como que estaba muy emocionada Y así La cosa es que a mí Como que no me gustaba a Zoé Desde antes de conocerla O sea, antes de conocerla Era como de ¡Oh! Como que no, no, no pasa No pasa ese tipo de música Ya saben Una vez que la conozco Resulta que es su grupo Favorito Tal vez Sí, grupo sí Porque ahí tiene como Otros artistas O cantantes Que le gustan tal vez más Pero son Y es la solista Pero como grupo Yo diría que es su grupo Favorito Entonces Como que me siento En ese compromiso De Tengo que Como que agarrar el gusto Porque pues al final Pues Mary le agarró el gusto A mi banda favorita ¿No? La verdad es que Sus últimas canciones Me han gustado O sea Y dos que tres De los álbumes anteriores Como Paula y esas Ya me gustaban Pero creo que es la crítica De todo el mundo Hacia esa banda Que todas las canciones Suenan iguales Y yo siento que sí De todavía no sé Entonces Pues ya es que me gustaban Las otras es como de Ah pues se parece ¿No? Se parece a la que ya me gustaba Y la otra es como de Ah pues se parece Pero esta no me gusta tanto De todos modos Mary Me pasó como la playlist El set list Del concierto Que hubo Creo que hace como Una semana O dos semanas Algo así Y vimos también Hace ratito El que Fue ayer Ayer hubo otro concierto En el Auditorio Nacional Entonces Ya me echó una ojeada A las Canciones Y no está mal O sea la verdad es que A lo mejor hay Dos O un Como dos Que de plan Es así como de Hijo Estas así No las puedo pasar Pero la mayoría Me gustan Y unas que otras Me dan lo mismo Pero pues tengo que apurarnos Porque tengo que salir Como en media hora De aquí Para llegar a casa De Mary Berry Y nos vayamos Vamos a ir con su hermana Y el novio De su hermana Entonces Tengo que llegar a su casa Y nos vamos corriendo El concierto es a las 8 Pero pues queremos llegar temprano Para no ir con prisas Ni nada Voy a apurarme Porque no sé Ni estoy hablando con ustedes Ni encuentro lo que voy a comer Ahora sí Estamos listos Cuatro minutitos Este Lo que hay que aclarar También detallarnos Es que Este es mi primer concierto A saber Obviamente Porque pues le estoy diciendo Que en el pasado No me gustaba esta banda La verdad es que en el presente No sé si lo hubiera pagado De hecho No voy a muchos conciertos O sea realmente Creo que en los últimos Dos Tres años Nada más he ido Tony Van Pylux No he ido a ver a ningún otro artista Y eso que me gusta mucho La música Pero de todas formas Esta vez se hizo Porque pues Mary Quería verlo Y les juro que Desde que empezamos a andar Era como Ay no manches Va a estar Zoé Y ya no alcanzábamos boletos Ay no manches Estuvo Zoé Y no nos enterábamos Al tiempo como Adecuado Para comprar los boletos Y así Y es la primera vez Después de cuatro años De relación Que por fin Vamos a ir a ver A Zoé La otra cosa Que hay que aclarar Dentro de años Es que No sé Qué tanto voy a grabar O qué tanto va a llegar Al vlog De la noche de hoy Así es que si están aquí Para ver el concierto completo Les recomiendo Que no se hagan ilusiones En Twenty One Pilots Que prácticamente Es el único Artista que ha estado Como En el ¿Cómo se llama? En el vlog completo Yo ya sé Que Lo único que pasa Cuando subo un video de ellos O sea Bueno Un video de sus conciertos Nada más No puedo monetizar el video Cosa que Tampoco es como Que me preocupe mucho Pero En otros artistas Suele pasar Que hasta te bajan El video Y te ponen strikes Entonces Todo depende del artista Y de los permisos Que da Para el uso de su material La otra Es que Tampoco me voy a llevar Esta cámara Porque normalmente Esto es en la Auditoria Nacional Cuando estás sentado Siempre Por todos lados Hay como Gente de seguridad Que está diciendo Hey no grabes Hey no grabes Y te andan así fregando Cuando traes un celular Normalmente No te dice nada Pero cuando ven una cámara O sea Aunque no sea como Súper profesional Como que ya Te andan echando Hasta la lucesita Deja de grabar ¿No? Entonces Para evitarnos Ese problema Lo más seguro Es que Ni siquiera me la lleve Y mejor grabamos Con este El celular Lo poco mucho Que logremos grabar Maldita sea De verdad Estuve confiando En ese reloj Todo este tiempo Y dije A ver Faltan 15 minutos Bueno Falta como 40 minutos Y así Y yo Comiendo súper Tranquilito Se calentó demasiado La comida Entonces Estoy también No voy a esperar No voy a esperar Que se enfríe Oh sorpresa Está como 5 minutos Atrasado Pero 5 minutos Son cruciales En este momento Vámonos Miquis Vente Córrele Ven Mica No estoy para eso Ven Córrele Córrele No tengo tiempo Para tus Dramas ahorita Ahora si Nos vamos Delta Ya nos No saben el bochorro Que está haciendo Está como lloviendo Pero si se pueden ver Está súper nublado Allá afuera Pero hace un calor Impresionante O sea El coche está hirviendo Les juro No nos combinamos A propósito Bueno Parece café en la cámara No sé si Es lo mío Qué color A ver Ponte aquí al lado Bueno Si está un poquito Más oscuro Pero De verde los dos Muy bien Vamos Vamos Voy Bueno Yo los voy a dejar aquí Delta deanos Porque no me voy a llevar La cámara Nos vemos a regreso Pero con mi celular Porque esta te la quitan En el auditorio Bueno ya está muy triste Con su turbante ¿Así te vas ahí Con turbante? ¿Así te vas ahí Con turbante? Ah muy padre Está padre Yo empecé a investigar Qué onda con esto Delta deanos Y creo que No vamos a poder grabar Ninguna canción Porque vean Labios rotos No se puede utilizar En tus videos Después soñé Tampoco podía así Si no O sea Le damos Vía láctea Bloqueada En 249 países Vamos a ver Cual Este Cual está En esta playlist Últimos días Bloqueada No puedes usarla ¿Cuál otra? Luna También la van a tocar hoy Bloqueada No va a poder poner nada Delta deanos Sombra Solo Pero Seroides Creo que ya Arrullo de estrellas Creo que la van a cantar ¿Dónde estaba? Polio Miren Vivo Foro Sol Bloqueada 10 AM 10 AM también Bloqueada No Pues no del tren Ya estuvo que no Haber nada de eso Ya llegamos Recordando viejos tiempos De tren Por ahí entraba Cuando venía Al concierto Manuel y Mijares A trabajar Y ahora vamos a entrar por acá ¿Qué tal la lluvia? Bueno No nos pelan Pero se soltó Justo cuando llegamos Mary no quieres Tu coronita luminosa Tu coronita luminosa ¿Estás ignorando o no me has escuchado? ¿Qué dices? Te porochita luminosa No te porochita Coronita Ya estamos aquí esperando Pero compramos un drink Pensando que lo podíamos pasar Porque por ejemplo El auditorio Te dice el que fuimos A ver la de los magos O sea Dejan pasar comida y todo Y la verdad es que es súper cómodo Pues estar ahí comiendo O bebiendo Mientras ves el show ¿No? Pero resulta que Pues compramos Un jean Bueno Mary compró un jean Y no se lo dejan pasar ¿Qué sabe? ¿No? Ahora me la acabo Y la otra es que también Puedo haber pasado la cámara Ni me checaron Así que traían las bolsas Ni nada Traían la chamarra afuera Me agarran la axila así Pero los pantalones nada ¿Y la bolsa así o no? Sí, así Más o menos ¿No? Así como debe Entonces es que Adentro tengo Otra bolsita Y esa bolsita No me la abrieron Ya te mando Ya estás tirando el jean ¿Ya ves? Es que me la tengo Que acabar rápido ¿Cómo? Me la tengo que acabar rápido Tiene que ser verdad La cosa Pero este ¿Qué estaba diciendo? Te podrías haber metido A la cámara Ah, pude haber metido A la cámara Pero les digo Adentro me iban a decir Así de No puedes estar grabando Entonces iba a dar lo mismo Y entonces no podemos grabar Porque pues Pues ya checamos Y no podemos Usar las canciones ¿Estás lista Mary? No te ves Pero yo a empezar El pedazo Ahora sí Después de como una hora Espera Muy buenas noches Tengan todos ustedes Muy contentos de estar aquí En esta Lo que viene siendo La última fecha De esta actividad Muchísimas gracias A todos los fans A la familia A la gente Que trabaja con nosotros En Perú Al management A todos Estamos muy agradecidos Ha sido Una gira maravillosa Y bueno Y seguimos No importa O sea Una rola No es mi patroa La familia Esta es la canción Que hemos generado Todos los tiempos Mary Es Paula No te adoro No te emocionado ¿Pero quién es este? No todos sabemos Porque le preguntábamos ¿Pero qué quiero decirme? Es Paula Daca ¡Para a siempre sano! Tema Daca Daca Y Daca Daca ¡Export Pero bueno, solamente a la otra y esta es la última canción que vamos a escuchar, con esta canción nos despedimos. No, 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 no. No, no, no. A mí me hace falta la luz que sale hasta Twitch o algo. O ya lo corrieron, pero no puede estar la vuelta. Así que, se aguantan y hasta la próxima. Para hacer tiempo, y que la mía de guitarra funcione. ¡Dios! ¡Muchas gracias! ¡Sí! No voy a dejar el escenario por favor Los creces que se van a unir Los integrados del grupo Matrix que es una banda canadiense con la que hicimos una gira muy extensa en Estados Unidos en estos días que vivimos estas pinches situaciones de los tres países del norte es eso que nosotros somos amigos, les mostramos todos los amigos americanos, canadienses, americanos somos compas son ideas de estos políticos idiotas son ideas de los políticos son ideas de estos políticos son ideas . son ideas de los políticos son ideas de los políticos como expresan innovativas son ideas de los políticos y de aquellos que no los entendan La Batuca, Anderica, ¿cómo le dices tú? ¿Cómo le dices? Bateca Bateca Adelante Muy padre ¿Te pasaste a gusto? ¿Tienes voz para haber cantado tanto? Lo más padre la salida de auditorio Es que siempre te regalan algo Firmados por León Larguín ¿Ah, sí? Aquí photoshopé No, no puedo hacer eso, es demasiado complicado Ah, ya, se ha quitado Es rápido, ¿no? Y ahora sí, estamos de regreso del Tallanos Uy, hace frío, enfrío la nochecita Estuvo bueno, eh, la pasé bien O sea, la verdad es que Las canciones que me gustaban las tocaron Eso estuvo muy padre Pero me sentí súper raro No grabando nada Como que estoy acostumbrado, neta A esos tipos de cosas como padres de la vida Grabarlas O sea, que si es un concierto O si es como Alguna experiencia me gusta grabarla Entonces me sentí súper, súper extraño Sin grabar tanto O sea, porque normalmente Conciertos a los que voy Estoy todo el tiempo Con la cámara en mano Y esta vez fue así como de Bailando y así Pero como que a mí sí me hace falta Grabarla O sea, yo sé que hay mucha gente que dice No, es que vive el momento Que no sé qué Pero yo no puedo vivir el momento Si no estoy como que ya saben Como que grabándolo Y capturándolo Y me divierte mucho Estar como que buscando Las tomitas Y las escenas Y así Y ahorita va a reventar Hay que grabar esto Ya saben Pero la pasamos muy padre Solo Lo único del pedernos Es que Hubo algunos errores ahí Que ya estaba contando Del... No sé si fue el ingeniero del sonido No sé si fueron los músicos No sé quién Pero Hubo una parte que Bueno, varias partes Que el vocalista Nunca había pasado Pero hubo unas partes En la que el vocalista León Larregui En alguna posición Ponía el micrófono Que se acercaba Pero ni siquiera Se acercaba tanto O sea, no es como que estaba En el suelo así Poniendo el micrófono En los monitores Los monitores son como Las bocinitas que tienen Adelante de ellos Y de verdad Y es como de Oh, pues Como dos, tres veces pasó eso Y después de la guitarra Al principio Hubo también así Como estamos un minuto Que no sé qué Entonces se puso a hablar Y fue cuando empezaron a chiflar Pero estaban como que intentando resolver Algo de la guitarra Y después otra vez pasó Cuando estaban ahí Como que intentando conectarla Y no sé No sé qué estaba pasando Pero, o sea, si es el último día De la gira Como, bueno Yo quisiera pensar que Ya lo tienen súper medido todo Y aparte ayer tuvieron un concierto Ya saben Entonces como que pagas un boleto O sea, el lugar donde nosotros estábamos Costó como mil pesos Y no estábamos Ni tan adelante ni tan atrás Estábamos como en medio Pero Imagínense pagar un boleto De no sé cuánto costaba hasta delante Tres mil pesos Dos mil pesos Por ahí andar Y que tengan estos errores O sea, como que No sé O sea, te estás pagando mucho dinero Y no son novato Ya saben Yo es lo único Que quiero apuntar Fuera de eso Las canciones súper padres Muy, muy bien La pantallita esa Los láseres La verdad es que traen buen show No es así como magnífico Porque tampoco Pues no se presta El tipo de música Es una música un poco más tranquila Pero bastante bueno para lo que son Y los Como los gráficos que traen atrás Como esa pantalla en triángulo Jamás la había visto Y sería súper padre Al principio hacía como Si fuera como De Star Wars Súper Súper padre Y pues Hasta aquí llega el video En el teléfono Espero lo hayan pasado padre Ahí abajo están las redes sociales Los vlogs 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 y 9 años Desde como hoy Acá pueden encontrar el video siguiente anterior Y si nos vemos mañana En un día más de vida Un día más de vlogs Soy de Enrique Un descanse Bye Tienes voz para haber cantado tanto Mi garganta mueve Mi garganta mueve